El Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos entregarán más de 400 mil vasos de leche a danificados de la ola invernal. Una de las poblaciones beneficiadas es el municipio de Bosconia, Cesar. El Ministerio de Agricultura, FEDEGAN y el Fondo Nacional del Ganado anunciaron que entregarán más de 400 mil vasos de leche a las personas danificadas por cuenta de la ola invernal con el que se espera apoyar a 5 mil familias de 10 municipios de 8 departamentos. Esto hace parte de la línea de atención a danificados y campañas especiales del programa Fomento al Consumo que se realiza cuando existen condiciones complejas en el país. La última vez que se había realizado fue durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 cuando se entregaron diferentes kits lácteos a familias vulnerables. Los municipios y ciudades beneficiadas serán Bosconia, Cesar, Cartagena, Uribia y Manaurela, Guajira, Puerto Asís, Baranoa, Ibagué, La Vega y Quidot, Chocó. El dirigente gremial aseguró que se está desarrollando y coordinando la logística para entregar las 10 toneladas de leche en polvo y que se realizarán jornadas lúdicas con los niños de las zonas afectadas. El programa Fomento al Consumo entrega mensualmente 70 mil litros de leche que benefician a 17 mil personas directamente a 336 instituciones educativas, ancianatos y diferentes fundaciones. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre!